Estos van... Ay, no nos hundimos. Unos flotadores. Ay, Dios mío de mi vida. Juega más, llora menos. Ay, pero... Yo vi, mi certidora dijo yo vi. Fui testigo de que miraste ahí. ¿Cuántas cargos no puedes recibir más? Es que los flotadores están movidos. Uy, no, mira eso, Dios mío de mi vida. Ya estoy aquí ya muy electrocutado. Vale, los últimos tres. Los últimos tres, pues. Los últimos tres. A ver, esta fácil. A ver. Los últimos tres. Vale. Ojo. Ay, Celica, vas a rebuena. Uy, Celica, estás rebuena, marica. Ay. Pero qué control. Ojo. Ay. 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 Eso fue que yo pestañeé. Tranquiliza, güey. Puta, casi la cago. Ay. Ay. Uy, par, se lo estén viendo. Pestañeando, mira. Cuando pestañeo, baja, mira, ¿ves? Sí. Mira, mira. Sí, seguí con la papa. Sí, sí. A ver. Debes resistir, amigo. Buena, buena. Dale, la última. Ojo. Ay. ¿Qué es eso que tiene ahí? Ay, qué tatuajotes. Mira ese tatuaje. Por lo menos, mira ese tatuaje. Así. Muerde el cebo. Mira ese tatuaje, Celica. Ay, pegáselo. Agárselo. No, no, no. Dale, pues, dale. Ay, coño, eso. Pero me lo hicieron a drede. Uy, no, 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 no. Listo. Me retiro. Vale, vale, vale. Mira eso. Ya vamos a perder, me retiro. Si mi lado mueres. Si mi lado mueres. Uy, no. Qué miedo eso, la verdad. Uy, no, eso no sale nada. Si mi lado mueres. No. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Estuvo divertido porque no lo recibí yo. Venga, venga.